En el video tutorial de hoy verás una de las muchas salidas que se le pueden dar a un cartón de zumo, de leche, de chocolate, de lo que sea. Empezaremos abriéndolo y doblándolo y cortándole por arriba y por abajo. Una vez lo hemos cortado a los dos lados, lo limpiaremos con el papel absorbente por si queda el resto de haberlo enjabonado y lavado. Ahora lo doblaremos como un acordeón o una M. Una vez lo tengamos bien doblado, empezaremos a hacer los cortes que nos darán la tapa de arriba del monedero. Entonces lo empezaremos a doblar para señalarlo y dejando la tapa libre, cortando solamente los cachos sobrantes. Son dos laterales y un frontal. Ya hemos elegido dónde irá la tapa. Pues doblamos por la mitad y medimos. Ahora con un cúter, un punzón, hacemos los agujeros por donde coseremos el hilo encelado. Para que no se abra y se quede con la forma de un monedero. Ahora con un folio y un boli empezaremos a rodear y hacer la forma del monedero para cortarlo y ponerle ese refuerzo. En este caso puede ser un folio o una cartulina y podremos dibujar en él o simplemente para reforzarlo. Lo pegaremos con pegamento escolar. Lo echaremos bastante. No hay que pasarse tampoco porque en este se me descabró un poco, pero bueno, tengo otros cachos que salen mejor. Lo vais viendo, lo vais midiendo, ponedle peso para que se pegue rápido. Si tenéis un libro sería lo ideal ponerle un libro encima. Y una vez más o menos lo tenéis ya bien pegadico, lo dobláis, hacéis el último retoque cortándole el folio sobrante y lo doblamos. Una vez está dobladico, ya tenemos los agujeros que tenemos que volver a marcarlos, un poquito abrirlos con cúter o con lo que queráis. Y empezamos a coser una de las partes con la otra para que se una. Metemos por los dos agujeros uno y otro lateral y otro agujero en el otro lado. Son dos y dos. Se hace un nudo y se refuerza el nudo y se le corta. Y ya se ha quedado cerrado el monedero. Aquí ahora vamos a proceder a colocarle el velcro. Lo mediremos, el tamaño del velcro y ahora para saber dónde colocarlo, taparemos la tapa, bajaremos la tapa y lo colocaremos y bajaremos. Para que más o menos coincida exactamente con la tapa al cerrarse. Teniendo en cuenta que hay un grosor que la tapa envuelve. El otro igual, arriba y lo cortamos los bordes para que se quede con la forma que cada uno ya quiera. Yo he decidido semicircular que me gusta mucho. Y ya está, se queda pegadico. Y aquí os enseño varias muestras de las que he ido haciendo en otros talleres y tal. Que podemos ponerle cartulinas, hacerle un dibujo, en este caso un capillo machado, un subelcro. Y esta personalmente es la que yo uso, tiene ahí la tarjeta, el dinero.